Por cierto, descarga la aplicación Kawaii, que es una aplicación parecida a TikTok, donde puedes ver videos de BTS, de otros artistas, videos divertidos, entre muchas otras cosas más. Usa mi código que estás viendo en pantalla y la aplicación automáticamente te dará dinero por usar mi código. Recuerda que esto es nada más para los nuevos usuarios o los nuevos que descargaron la app. Para poner el código, simplemente ve a tu perfil, donde está la monedita, haz clic, introduce mi código y automáticamente ya te estará dando dinero. Aprovecha mientras sigan dando dinero. ¿Quién sabe cuánto tiempo dure la oferta? Hola equipo Pérez y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Por cierto, descarga la aplicación Kawaii, que es una aplicación parecida a TikTok, donde puedes ver videos de BTS, de otros artistas, videos divertidos, entre muchas otras cosas más. Usa mi código que estás viendo en pantalla y la aplicación automáticamente te dará dinero por usar mi código. Recuerda que esto es nada más para los nuevos usuarios o los nuevos que descargaron la app. Para poner el código, simplemente ve a tu perfil, donde está la monedita, haz clic, introduce mi código y automáticamente ya te estará dando dinero. Aprovecha mientras sigan dando dinero. ¿Quién sabe cuánto tiempo dure la oferta? En la descripción te dejo el link para descargar la aplicación. Y estos fueron los 20 álbumes masculinos de K-pop más vendidos en junio según las listas de Hanteo. Hanteo acaba de lanzar los álbumes de K-pop más vendidos del mes de junio según los datos de la lista. Las cifras de ventas de estos álbumes están determinados por la cantidad de álbumes individuales vendidos en ciertas tiendas y sitios web, por lo que si bien las ventas reales pueden ser más altas que las de sus listas, sigue siendo un método bastante preciso para ver qué álbumes del K-pop se compraron la mayoría. Aquí están 30 álbumes masculinos de K-pop más vendidos en junio. 20. Beautiful Night de Yesun. Lanzado el 3 de mayo del 2021 con la canción principal de Beautiful Night. Beautiful Night vendió 14.1 mil copias en junio y ha vendido 109.7k en total. 19. Reborn by T.O.1. Lanzado el 20 de mayo del 2021 con la canción principal de Son of Beasts. Reborn vendió 17.8k copias en junio y ha vendido 37.2k en total. 18. Connection de Uptentation. Lanzado el 14 de junio del 2021 con la canción principal de Spin Off. Connection vendió 25.700 copias en junio. 17. Border Carnival by Epifen. Lanzado el 26 de abril del 2021 con la canción principal de Given Taken. Border Carnival vendió 26.400 copias en junio y ha vendido 463.600 en total. 16. Pono View by Young Young. Lanzado el 17 de junio del 2021 con la canción principal de All You Foul. Point of View You vendió 31.0k copias en junio. 15. Sit and Down de Ace. Lanzado el 23 de junio del 2021 con la canción principal de Higer. Sit and Down vendió 36.100 copias en junio. 14. Bipolar Part One by Epix. Lanzado el 8 de junio del 2021 con la canción principal de Lockdown. Bipolar Part One vendió 39.900 copias en junio. 19. Fate by Han Sungyu. Lanzado el 8 de junio del 2021 con la canción principal de See You Again. Fate vendió 43.6 mil copias en junio. 12. Man of the Moon by N-Flying. Lanzado el 7 de junio del 2021 con la canción principal de Moonshoot. Man of the Moon vendió 51.1 mil copias en junio. 11. Sneakers by Ha Sung Wung. Lanzado el 7 de junio del 2021 con la canción principal de Sneakers. Sneakers vendió 54.300 copias en junio. 10. Moss de 2PM. Lanzado el 28 de junio del 2021 con la canción principal de Make It. DM vendió 54.500 copias en junio. 9. Identity Action by Wei. Lanzado el 9 de junio del 2021 con la canción principal de Bye Bye Bye. Identity Action vendió 65.700 copias en junio. 8. Waterfall by Bi. Lanzado el 2 de junio del 2021 con la canción principal de Hila Hila. Wonderful vendió 81.2 mil copias en junio. 7. Ribbon de Bam Bam. Lanzado el 15 de junio del 2021 con la canción principal de Ribbon. Ribbon vendió 87.300 copias en junio. 6. Hot Sauce by NCT Dream. Lanzado el 10 de mayo del 2021 con la canción principal de Hot Sauce. Hot Sauce vendió 120.400 copias en junio. Y ha vendido 1.78 millones en total. 5. One of a Kind de Monsta X. Lanzado el 1 de junio del 2021 con la canción principal de Gambler. One of a Kind vendió 269.700 copias en junio. 7. The Chauscaptor Freezy de TXT. Lanzado el 31 de mayo del 2021 con la canción principal de Zero For One. Igual a Love Song. I Know I Love You. The Chauscaptor Freezy vendió 581.600 copias en junio. Y ha vendido 675.900 en total. 3. Hello Future de NCT Dream. Publicado el 28 de junio del 2021 con la canción principal de Hello Future. Hello Future vendió 585.100 copias en junio. 2. Don't Fight the Feeling de EXO. Lanzado el 7 de junio del 2021 con la canción principal de Don't Fight the Feeling. Don't Fight the Feeling vendió 993.700 copias en junio. 1. Your Choice de Seventeen. Lanzado el 18 de junio del 2021 con la canción principal de Ready to Love. Your Choice vendió 1.37 millones de copias en junio. Y estos son los 30 raperos masculinos del K-Pop que son los mejores de la industria elegidos por los fans. King Choice es un popular sitio web de encuestas donde cada mes se presentan encuestas sobre varios temas de la cultura asiática que a menudo involucran al K-Pop para que los fanáticos voten durante todo el mes. Durante el mes de junio los fanáticos votaron por quienes creían que eran los mejores raperos en la industria del K-Pop. Con una encuesta para raperos masculinos y femeninos, después de un par de millones de votos, aquí están los resultados de los mejores raperos masculinos del K-Pop. 30. Ravi de Biggs. Posición en el grupo rapero principal, bailarín principal y vocalista. 27. S. Cows de Seventeen. Posición del grupo líder, líder del equipo de Hip Hop, rapero principal, subvocalista. 28. Zico de Block B. Posición en el grupo líder, rapero principal, vocalista, rostro del grupo. 27. Vernon de Seventeen. Posición en el grupo rapero principal, subvocalista, vocal, rostro del grupo. 26. Mark de NCT, SuperM. Posición en el grupo rapero principal, bailarín principal, subvocalista. 25. Jong-un. 24. Minji de ATS. Posición en el grupo rapero principal, bailarín principal. 23. Honey de Winner. Posición en el grupo bailarín principal, rapero principal y vocalista. 22. Wojin de Avix. Posición en el grupo rapero principal, bailarín principal. 21 Jackson de GOT7, posición en el grupo rapero principal, bailarín principal y rostro del grupo 20 Hyunjun de ATS, posición en el grupo líder rapero principal, subvocalista y centro 19 Suho de SFNight, posición en el grupo rapero principal 18 Taeyeon de NCT, SuperM, posición en el grupo líder rapero principal, bailarín principal, subvocalista, visual, centro 17 Sehun de EXO, posición en el grupo bailarín principal, rapero principal, visual y magne 16 Youhoney de MUNSTA EX, posición en el grupo rapero principal, subvocalista 15 Changbin de Stray Kids, posición en el grupo rapero principal, subvocalista 14 Wu Siok de Pentagon, posición en el grupo rapero principal, subvocalista, magne 13 Top de Big Bang, posición en el grupo rapero principal, vocalista visual 12 Ichul de Super Junior, posición en el grupo subvocalista, súper rapero 14 Chanjol de EXO, posición en el grupo rapero principal, subvocalista visual 10. G-Dragon de Big Bang. Posicionan el grupo líder rapero principal vocalista rostro del grupo. 9. Rocky de Astro. Posicionan el grupo bailarín principal rapero principal vocalista. 8. Mino de Shiny. Posicionan el grupo rapero principal vocalista visual. 7. Mino de Winner. Posicionan el grupo rapero principal vocalista. 6. Enyuk de Super Junior. Posicionan el grupo rapero principal sub vocalista bailarín principal. 5. J-Hop de BTS. Posicionan el grupo bailarín principal sub rapero sub vocalista 4 RM de BTS posiciona el grupo líder rapero principal 3 Bobby de Icon posiciona el grupo rapero principal sub vocalista rostro del grupo 2 Suga de BTS posiciona el grupo rapero principal 1 Jin Jin de Astro posiciona el grupo líder rapero principal y bailarín principal bueno esto fue todo por este vídeo espero que les haya gustado recuerden suscribirse para más vídeos como este y obviamente activar la campanita para que youtube te notifique cada que suba un nuevo vídeo dale like si llegamos a 500 likes publicaré otro vídeo como este comparte este vídeo con tus amigos sígueme en todas mis redes sociales comenta cuál es el país que tiene la comida más rica para invitarle a los chicos de BTS y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo